¿Qué es lo primero que imaginas cuando escuchas este sonido? Si automáticamente piensas en éxitos de la música, no eres la única persona. Dímelo Flow es uno de los productores más importantes de la música urbana. Y hoy vamos a compartir la evolución de su sonido, dónde empezó, dónde está ahora mismo y hacia dónde se dirige. Empecemos en el 2015. Dímelo Flow se encuentra en Ocala, Florida, donde era un DJ de discotecas como Prana y Cloud Night. No era el productor que conocemos hoy en día, pero precisamente estaba dando los pasos a comenzar para convertirse en lo que conocemos hoy en día. Es aquí donde Dímelo Flow conoce a varios artistas de la música urbana como Arcángel, J. Álvarez, Jory, entre otros. Y es en una de esas noches donde Dímelo Flow conoce a Justin Quiles, quien lo invitó a ser parte de su equipo de trabajo. Es el amor por la música que llevó a Dímelo Flow a experimentar en otras áreas de la misma, como productor. Y es aquí donde firma con Rich Music. Este es el comienzo de Dímelo Flow, el productor que hoy en día conocemos. Es aquí donde artistas de alto calibre como Farruko y hasta el propio Justin Quiles empiezan a grabar en sus ritmos. Esto resultó en un efecto dominó. Es aquí donde participa con Justin Quiles en su álbum La Promesa, trayendo un sonido distinto y refrescante al reggaetón. Es aquí cuando Dímelo Flow entra al spotlight y junto a Justin Quiles y Fuego lanzó su primer sencillo In The Morning, que traía influencias de la música electrónica. De igual manera como Justin Quiles trajo a Dímelo Flow hacia Rich Music, este mismo empezó a expandir su campo y trajo a la escena a Sedge. A su vez, comienza a trabajar con Daleks. No perdió tiempo para entrar en la escena. Y Dímelo Flow empieza a trabajar en sencillos como Tu Pollo, de Sedge y Justin Quiles, y Rockstar, de Justin Quiles y Dale. Lo más interesante de estas dos colaboraciones es la diferencia y el contraste. En ambos ritmos, en Tu Pollo, Dímelo Flow demostró la esencia del dancehall, mientras que Rockstar demostró la esencia del track. Desde este punto, Dímelo Flow no para de crecer con canciones como Envidiosos, junto a Farruko, Brian Myers, Justin Quiles, Dalex, Ken Leet, y Dinero Fácil, de la mano de Justin Quiles, Jigolila X y Brighteal. Poco a poco, la carrera de Dalex comienza a crecer, y de la mano está Dímelo Flow, con participación en canciones como Puesto Palmillón y Pa' Mí. Pero de momento pasa algo muy especial. Seis artistas con futuros brillantes se juntan para hacer un EP que cambiaría la música latina para siempre. Dímelo Flow, Sedge, Dalex, Fade, Lenny Tavares y Justin Quiles, mejor conocidos como The Academy. En este proyecto, Dímelo Flow consigue superar un reto bastante grande. Conseguir darle un sonido distinto y coherente a cinco artistas completamente distintos. Aunque poco, los sueños se iban cumpliendo, y Dímelo Flow comenzó a trabajar con Arcángel, artista que había conocido en una discoteca en Ocala, Florida, donde trabajaba en sus comienzos. Esta vez para colaborar en una canción propia, acompañado por Sedge. No lo esperes de ti, te veía tan enamorada que ni intenté, ahora te pregunto por qué sigues con él. La música de Dímelo Flow cruza aún más fronteras, y llega a su primera colaboración con artistas americanos en Girl Like You, de la mano de Tyga, J.I. y Sedge. Este es un momento especial, ya que es el junte de ambos mundos que forman parte de la vida de Flow. Por un lado, las tendencias de R&B y la música americana. Y por el otro, el Dancehall. Todas las piezas de este rompecabezas se iban juntando, y llega el momento de brillar con su propio álbum, Always Dream, en donde reflejó temas como CLB, ¿Qué me contás? y muchos más. Esto es un poco de la evolución del sonido de Dímelo Flow, uno de sus más recientes sencillos haciéndolo, Junta a dos generaciones, Zion y Rian Castro, quien está comandando en la nueva era. ¿Qué más me espera al sonido y la evolución de Dímelo Flow? Solo nos queda esperar y ver qué más nos trae uno de los productores más importantes de la música urbana. Ella baila como haciéndolo, ella fue advirtiéndome que el corazón no está sirviendo. Este es guayote, este es guayote, este es guayoteo a los FLO, W, Dímelo Flow. G Music.